Miren, estoy cansado de hablarles de lo mismo. Quiero a mi hijo. Quiero ver a mi hijo. Quiero saber que está bien. Este de aquí, este no sabe. Él sabe dónde está. Quiero a mi hijo. Y quiero mi bolsa y mis disquenos. Y quiero hablar con algún responsable. No con usted. No, se acabó. No quiero seguir hablando con usted. ¿De acuerdo? Me están mirando como si estuviera en una pecera, ¿no? Muy bien, porque sé lo que pasó aquí. Y siguen diciéndoles a todos que este sitio es una zona letal, pero no lo es. Mienten. Porque lo que realmente pasa es que nos están ocultando algo. Sé que tengo razón. Mi mujer murió aquí. Algo mató a mi mujer. Y tengo derecho a saber qué. Merezco respuestas. Merezco respuestas. Merezco respuestas.